Hola, hola compu-munecos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una noticia bastante lamentable y es que hace poco reportaron la muerte de Julián Figueroa. Él es el hijo o era el hijo de Maribel Guardian y de Joan Sebastián. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte a este canal para estar pendiente de todo lo que pasa en el mundo de las novelas. Y es que hasta el momento se desconoce cuál es la causa del fallecimiento del joven cantante. En la noche del 9 de abril, digamos que una de las cadenas más importantes de Estados Unidos y de México, Telemundo, informó sobre el fallecimiento de esta persona, Julián Figueroa. De acuerdo con los primeros reportes, el joven cantante y compositor de 28 años había sido encontrado sin vida en su casa en México. Aquí hasta el momento se desconoce que habrán sido las causas del fallecimiento. Se informa que su cuerpo no tenía signos de violencia al instante de ser localizado en su domicilio. Hay varias sospechas y muchas personas hablan sobre un intento de suicidio, bueno sobre un suicidio y también pues hablan sobre una sobredosis. Lo realmente o lo que se sabe hasta ahora es que fue un paro cardíaco, pero no hay mucha información y pues debatir sobre esto es hablar de la memoria de Julián y no queremos hacer esto. Recuerden que para mantenerse más informado, si apenas tengan mayor información sobre este suceso, vamos a traerla aquí. Sin embargo, pues hasta el momento lo único que se sabe es que se ha confirmado que esta persona ha fallecido y que fue encontrado en su domicilio. Es una noticia lamentable para el mundo del entretenimiento y también para el mundo de la música. Déjame saber tú qué piensas de esta noticia, si lo conocías y cuáles son tus palabras de condolencia. Nos vemos en otro video. Chao, chao.